Fíjese que líderes locales aquí en Texas están redoblando sus esfuerzos para resistir la ola de odio y racismo que según ellos podría desatarse ante la posible implementación de la ley SB4. Además, están preparando diferentes acciones a lo largo y ancho de nuestro estado para poner de manifiesto el descontento de la comunidad hispana ante una ley que ha sido calificada por muchos como una ley anti-inmigrante. Daisy Ríos nos tiene los detalles a continuación. A dos semanas de que entre en vigor la polémica ley SB4, los activistas aquí en la ciudad de Houston se mantienen en pie de lucha. Activistas se reunieron de nueva cuenta para levantar la voz. A dos semanas de que se implemente la controversial ley anti-ciudad de santuario o que algunos han calificado como una ley, demuéstrame tus papeles. Le pedimos al gobernador Abbott que paren esa ley SB4, que es una ley racista, que la están agarrando de pretexto solo para criminalizar a gente que no tiene ningún récord malo. Marta Estrada es beneficiaria de DACA y activista con la organización Alianza Latina. Ella llevó a su pequeña hija Dalila a esta protesta porque dijo quiere que desde temprana edad luche por los derechos de su familia. Aunque tenga DACA no significa que estoy aquí por mucho tiempo así segura. ¿Te preocupa por tu niña? Sí, claro, por mis niños más que nada porque no sabemos qué es lo que va a pasar, qué es lo que van a hacer con ellos. Basta Texas es una alianza de varias organizaciones defensoras de los derechos civiles y de los inmigrantes. Esta alianza realizará el próximo 2 de septiembre una marcha de unidad y un concierto en Austin, Texas con la agrupación Voz de Mando. Ellos estarán enviando así un mensaje a las autoridades en el Capitolio Tejano. Hay cinco organizaciones de Texas uniéndose para declarar que no hay espacio para el odio, no hay espacio para la supremacía blanca, ni la homofobia, ni la transfobia, ni el machismo. Vamos a estar en Austin marchando con nuestra humanidad y por nuestros derechos y por nuestras que se nos vea como lo que somos, que somos seres humanos que sentimos y estamos listos para luchar. ¡El pueblo unido! Y bien, se espera que en breve tiempo se dé a conocer la lista oficial de los artistas que estarían participando en el concierto. Reporto para Noticias, Univisión 45, Daisy Ríos.